Saludos y bienvenidos a esta edición especial del Fedeblog. Exacto, hoy desde un marco incomparable, estamos en Valderrama a dos días de que empiece el Valderrama Masters. Hoy estamos, como lo veis, no podemos estar mejor acompañados que con los cuatro madrileños que van a estar esta semana en el Estrella Dam Andalucía Masters. Gonzalo Fernández-Castaño, Alejandro del Rey, Eugenio López-Chacarra y Pedro Orión. Bueno chicos, vamos a contarnos un poquito como veis la semana, porque la verdad es que venimos muy bien representados en Madrid, la comunidad que más jugadores tiene, así que empezamos con el más veterano, que no el más mayor, que también, pero... Pues nada, yo creo que todos con mucha ilusión, yo creo que vamos a encontrar un campo en unas condiciones muy diferentes al que nos tenía acostumbrados los últimos años, cuando se jugaban las fechas de octubre. Poco viento, mucho calor, pero que va a hacer que los vienes jueguen muy duros y rápidos. Es unido al RAF que han dejado alrededor de los antegrines, pues yo creo que va a hacer un duro test para todos, a pesar, como te digo, de que la previsión, que parece ser que no va a hacer mucho viento. Así que yo me voy a mojar y voy a decir que el resultado ganador va a estar en torno a 8 bajo par. Si firmamos 8 bajo par aquí, algunos de los que estamos aquí, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de ganar. Vamos por edad. A ver ahora, Pedro, que tuviste un final de temporada pasado complicado, con una lesión, te tuvo parado unos meses y, bueno, empezando de nuevo y, bueno, empezando en casa, creo que siempre es bonito. ¿Cómo te ves? Sí, bueno, la verdad que no he tenido todavía ningún resultado bueno este año, pero, bueno, la verdad que las últimas semanas he tenido alguna sensación mejor y, bueno, qué mejor escenario para tener un buen resultado esta semana, ¿no?, en Valderrama. Un sitio súper especial. Como ha dicho Gonzalo, ¿no?, el campo está distinto preparado o lo vamos a encontrar distinto preparado a lo que estamos acostumbrados en octubre. Los líneos un poquito más duros, aunque no va a hacer viento. Y luego lo del RAF, ¿no?, que el RAF es una hierba nueva que han puesto y está muy dura y, la verdad, que es un test bastante difícil. Así que, como ha dicho Gonzalo, yo creo que, más o menos, el ganador había dicho antes menos diez. Yo creo que va a estar en torno, sí, menos ocho, menos diez por ahí, puede que se gane. Seguimos con el más bajito de todos, pero el siguiente, en general, Alejandro Elric. Bueno, hablábamos contigo hace una semana que venías de la Palmer, que ibas al British. Bueno, ¿cómo afrontas tu segundo torneo del European Tour tras el Open de España el año pasado? Bueno, con muchas ganas. La verdad que jugando bastante bien. El campo, nosotros, es la primera vez que lo vemos, así que para nosotros no hay nada distinto. Y la verdad que, lo que decían, es un duro test de golf. Está claro que es un campo ahí en el que hay que posicionarse muy bien por zonas. Y, nada, para mí lo más difícil, un poco, el RAF está muy denso alrededor de Green. Entonces, es muy importante pegar buenos tiros a Green, porque a la mínima que estás un poco fuera de posición, la verdad que recuperar va a estar complicado. Pero, nada, con muchas ganas, la verdad que jugando bien y a ver qué tal la semana. Y vamos a acabar con Eugenio, que es mejor noticia, ¿no? Que sabemos que has jugado los dos días con Sergio, ¿no? Anfitrión del torneo y la gran estrella. ¿Cómo se mueve aquí el chaval? Nuestro campo estrella. ¿Cómo te has visto con él? La verdad que muy contento. He aprendido mucho estos días. Una experiencia única poder jugar mi primer torneo del Tour aquí en Valderrama, en Gran Campo. Y, nada, con muchas ganas. Como han dicho todos, el campo es magnífico, está en magníficas condiciones. Es bastante duro. Tienes que estar muy bien desde el TIC, saber dónde puedes fallar o dónde no. Y, nada, con muchas ganas de empezar y darlo todo. Y espero que nos vaya muy bien a todos. Pues nada, pues esto ha sido la edición especial del Fedeblog. Que os deseamos mucha suerte a todos ahí en la semana. Y, ojalá, poder celebrar una victoria madrileña. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.